Tranquilos, ¿eh?, que estamos gozando, ¿eh? ¡Sí, tranquilos! ¡Ven, calores! Se van a unir los corazones Se van a unir los corazones Ante la presencia del Señor Se van a unir los corazones Se van a unir los corazones Ante la presencia del Señor ¡Ven, calores! 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 Se van a unir los corazones, se van a unir los corazones, ante la presencia del Señor. ¡Adiós, Señor! ¡Adiós, Señor! ¡Adiós! Bueno, cada pastor, cada profesor tiene su librillo, yo tengo el mío. Es que acá lo hizo, vale, pero yo lo hago de otra manera, vale, cada uno tiene, ¿eh?, conforme ha buscado, delante del Señor, ¿eh?, ¿vale?, bueno. Bueno, es algo muy importante que voy a decir. Yo pregunto a la Iglesia sobre su intención. A ver, este libro. ¿Han venido aquí a contraer el matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nadie os presione? ¿Le han escuchado? ¿Por qué he preguntado esto? Porque el matrimonio tiene que venir libre, voluntariamente a casarse. Y por eso les he preguntado, ¿eh? ¿Están dispuestos a ser felices el uno con el otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a ser felices el uno con el otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Vale? Lo que yo te he mencionado lo vas diciendo, ¿vale? A ver, amanda. Amanda. Te acepto a ti. Te acepto a ti. Como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo. Prometo. Sientes fiel. Sientes fiel. En las adheridas y en las penas. Las adheridas y en las penas. En la salud y en la enfermedad. As lastís. y amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Amarte, tú no tienes que decir, te acepto, a ti, como a mi esposo, y prometo, serte fiel, serte fiel, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y amarte, y respetarte, todos los días de mi vida. Amén. Los anillos, por favor, los anillos. Te adoro, Dios. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Ahora es como ustedes. Sí, es como rincha, sí. Yo que mi esposo, y te prometo, serte fiel. Serte fiel. Por favor. Aleluya. Un aplauso. Un aplauso. Amor, o rey de gloria. Entonces, dile, yo con este anillo, te desposo. Y te prometo, serte fiel. Ahora tú. Donde quiera que tú fueres, iré. Yo. Y donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo, será mi pueblo. Mi Dios, mi Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo sepa en el hombre. Amén. Con la autoridad que Dios le da, yo lo señalo, marido y mujer. Amén. Fuerte el aplauso. Aleluya. Aplausos. 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 Gracias.